RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Andrea Compton, vamos a hacer un challenge en el que tienes que improvisar para crear el himno de RadioTubers Te voy a poner la base y el estribillo para que te vayas ambientando, adelante Jonathan Tenemos la parte que hizo R también ¿La tienes ya montada? Sí Pues venga, para que escuches Lo digo para que os ambientéis un poco Dale, dale, dale Antón, Andrea, Dante y Errejón Formamos un equipo que mola mogollón Hablamos en la radio Ra, ra, ra Triunfamos, cantamos Antón, Andrea, Dante y Errejón Bueno, esto sería una idea, ¿eh? Muy bien, muy bien Tenemos una idea ahí ¿Suena o no? Mola muchísimo Suena bien, ¿eh? Suena bien Luego vino la youtuber La youtuber, ¿cómo se llamaba? Ter, Ter Ter, que cantó también una canción que no tiene nada que ver con esta Pero he usado esas vocales para hacer esto, mira Perdón, esta Bueno Son ideas, ¿eh? Andrea, solo No sé Vale Son ideas para que tú te vayas ya inspirando Vamos a ponerle la base sin música Sin música, perdón La base sin letra Así Andrea puede ir creando en su cabeza Adelante La gente está opinando en las redes sociales Mirad cómo suena de bien esto, ¿eh? En Radio Tubers hablamos de series De cine con Guedo Y la edad de Uri Sábat Es el tema más comentado ¿Cuántos años tiene Uri Sábat? Debería estar aquí todos los días Me gusta mucho la radio, los 40 Y Radio Tubers ¿Radio Tubers? Con Uri Sábat Me gustan los planes de Dr. Sumozas Lo paso genial tomando chupitos de agua Me gusta la radio, me gusta venir Ojalá venir Todas las semanas Todas las semanas En Radio Tubers Todos los años en mi vida Hasta que muera Porque así Uri muere antes que yo Es genial, genial, genial Hasta luego Chicos, muy mal, ¿eh? Muy mal el tono Algo hemos cajido mal No, no, no Yo creo que está muy bien Jonathan, ¿cómo lo ves? Hay material, hay material Hay material, fenomenal ¿Quieres añadir algo más? No, no, no Tengo nada que añadir Bueno, me gustaría que hicieras lo mismo Pero en inglés Puede ser Ok Venga Radio Tubers con Nur y Sábat Y próximo momento con Patricio Maneón Más, André, más No basta Esta radio tiene que terminar En algún momento Venga, un poquito más En chino, venga No, en chino 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 Venga No entendí cuando me despidieron Siempre quise estar en esta radio Con todos ustedes Uri Sábat No es de fiar Pero no os importa nada Porque yo aquí estoy Soy la reportera de la calle De la calle Soy la reportera de la calle Soy la mejor Patricia Gomero Te dejo mi currículum Debajo de la alfombrilla Hasta luego Buenas tardes Y buenas noches Buenas tardes Y buenas noches Esta Esta como un cencerro, tío Hasta aquí Ya, no Hasta aquí Hasta aquí Eh, Jonathan Castilla Puedes hacer algo No tengo nada que decir Vale No tengo nada que decir Esta es la canción de Radiotubers Vamos a ir haciéndola ¿Vale? Por trozos Pero bueno Hoy hemos hecho el trozo de Andrea Compton Y ha quedado maravilloso Music inspires life